Más de largo, te regreso Si me encuentro, paro de una puerta Me lanzo un piropo y me toco el pito Más de largo, te regreso Si me encuentro, paro de una puerta Me lanzo un piropo y me toco el pito Esa cada ratito Me paso un vehículo y me toco el pito Esa cada ratito Me paso un vehículo y me toco el pito Siempre vivo y pendiente Cuando el viejo me toca Siempre vivo y pendiente Cuando el viejo me toca Ya me tiene apañada con el pipí, con el pipí, con el pipí, con el pipí Me toca el pito, ay me tiene apañada con el pipí Voy a comer posommeros, posommeros bien galón A hacerle la competencia a ese viejo barrigón Señorita de mi alba, tengo una preocupación Porque está tan entregada al mejor el sombrero Lo que pase con el agua te dejo entre una piedra y un orificio Ese viejo tiene su carrito cada vez que pase de todo conmigo Va de largo, se regresa Si me encuentro parado en la puerta, me lanzo un pirombo y meto un capito Va de largo, se regresa Si me encuentro parado en la puerta, me lanzo un pirombo y meto un capito Esa cadera pito que pase un vehículo y meto un capito Esa cadera pito que pase un vehículo y meto un capito Siempre vivo el pendiente cuando el viejo me toca Siempre vivo el pendiente cuando el viejo me toca Ya me tiene apañada con el pipí, con el pipí, con el pipí, con el pipí Me toca el pito, ya me tiene apañada con el pipí Bueno, ok mi gente, sigue el ambiente musical Pero todos bailando y gozando A ritmo del agendario de la cumbia, Rafaelito Pérez Cumbia, 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 como dice Oye, abrimos ojos Mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que pierden la vida Abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que pierden la vida Un descanso en el camino, una botella de vino Un suspiro, una mirada, una alegre carcajada Una cara en el espejo, un amigo un buen consejo Un día que marco velero, aunque no llegues primero Un caballito cerrero, que no corra por dinero Un buen marón y el anzuelo, un teatro en el cielo Mira bien alrededor, y ven las cosas nuevas Que la vida es un amor, olvídate de tus penas Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que pierden la vida Abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que pierden la vida Sigue la, sigue la Come on easy La, 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 Una conversación amena, un romance que ha nacido, que te roba los sentidos Un parque lleno de niños, un bellísimo cariño Una lágrima, un momento, parte todo el sentimiento Una música muy bella, un perfume, una estrella Mira bien alrededor, y verás las cosas buenas Que la vida es un amor, olvídate de tus manos Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Oye